Hey hey, que onda centers, en esta ocasión en el top de la semana te traemos los 7 idols con talentos algo raros Si pensabas que los idols solo sabían cantar y bailar y ser perfectos, estás muy equivocado Y es que muchos de ellos esconden talentos que son algo raros, pero muy divertidos 1. Chichon de SP9 Este idol, intérprete de Oh Sole Mio, sorprendió y preocupó a todos Y es que como si de una rama de madera quebrándose se tratase Él hace crujir su cuerpo creando un sonido muy parecido a cuando rompes la madera Como si sus huesos estuvieran quebrándose ¿No me crees? Escúchalo tú mismo 2. Changchou de Tintop Este idol ha demostrado una habilidad única entre todos los idols Y es que es capaz de crear una especie de humo en su interior de la nada Y eso lo demostró en el popular programa Weekly Idol En donde dejó a todos anonadados por su muy rara pero muy interesante habilidad 3. Chuno de TVXQ Es bien sabido que este legendario idol es reconocido por su gran performance Y el ser un gran bailarín Y es que muchos de los bailarines presumen de su gran elasticidad Pero Chuno lo lleva a otro nivel Ya que no solo puede doblar su dedo de una manera que pareciera que se puede quebrar en cualquier momento Sino que puede doblar su lengua de una manera bastante extraña 4. Jin de BTS Y hablando de idols con grandes habilidades con sus cuerpos elásticos Jin nos demostró que él puede pasar el casting para ser el famosísimo fantasma de la película El Exorcista Ya que para Jin hacer esa posición es una tarea muy sencilla 5. Victoria de EFET Y estas habilidades elásticas no son exclusivas de los idols masculinos Victoria nos demostró que ella puede unirse a cualquier circo cuando quiera Ya que sus habilidades son dignas de un contorsionista Te da la sensación de que en cualquier momento se va a romper 6. Do Jong de MCT Este idol nos ha demostrado que su piel puede estar hecha de chicle Así como lo oíste ya que en un programa de variedades mostró la manera en la que puede estirar su piel Tanto que dejó a todos sorprendidos y preguntándose si hacer eso duele 7. Rose de Blackpink Todos sabemos que esta idol posee una de las más privilegiadas voces del K-Pop Además de bailar increíble Pero nos ha sorprendido a todos con su talento algo peculiar Y es que esta idol es capaz de girar su brazo en un giro de 360 grados Al menos así lo demostró en el programa Noni Brothers Donde dejó a todos Boki abiertos Nosotros te recomendamos nuestro anterior video Donde hablamos del grupo idol que las obligaron a enseñar de más Además te contamos quienes están en los primeros puestos de los más guapos del mundo Y te decimos de un idol que es hostigado por fans Y muchas, muchas noticias más Y por supuesto no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Y suscribirte a nuestro canal para estar al pendiente de todos nuestros videos Y no te olvides que viste Naia Na TV Año 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 Año